Seguimos vivos, poeta Yo tengo una novia, allí que me llena Yo me lleno enredado Pongo una culebra, me lleno enredado Pongo una culebra, pongo una culebra Me lleno enredado, pongo una culebra Me lleno enredado José Lobraulio, mi amigo A gente se agradece, tío Para allá nos vamos, venga Es muy agresivo Pongo una culebra, pongo una culebra Pongo una culebra, pongo una culebra Y cuando va bailando, mueve la cintura Mueve la cintura, 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 cuando va bailando Así Y el besito, saludos, saludos, saludos Seguimos merenguillando Ahora explosivos A gente los tocones, encendido Mueve la cintura, GM gonna Mueve la cintura no Y ahí llegó el maestro, el fino de Chico. ¡Fuera, Chico! ¡Fuera, Chico! ¡Fuera, Chico! ¡Fuera, Chico! Para mi gente de otra vida, de la atravesada. ¡Oscar Osorunda y Sander, de Nueva York! ¡Fuera, Chico! ¡Fuera, Chico! ¡Fuera, Chico! ¡Fuera, Chico! ¡Fuera, Chico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!